Llego a la casa y me presenta a sus padres Hola soy Randy, su madre bella Como ella, su padre me pregunta pa' donde voy La típica de una vuelta en el auto Está en mis manos Y ella que se quiera Paso en el 15 mario de la amiga Pa' pijama pa' dicen no llegan a nadie Ella no sale de tanto Cuando sale en la amiga De la puerta pa' dentro plástica De la puerta pa' culo a la exadida Eso fue la puerta pa' ya Es obvio, si ella casi ni sale, no digo que soy su novio Delante de tu papi, un tío sobrio Es de la fuita, de la letra Y su papi, cuando me miraba, era el barajo que no sabía fuera de nada Y me decía, me lo prepara, si me cogía me mataba Tu papá me culpa Me culpa Y yo no tengo na' que ver Desde tu hija ya no es la misma Y me lo tienes que entender Dime mi culpa que tú seas tan maniaca Maniaca, maniaca, maniaca Dime mi culpa que tú seas tan maniaca Maniaca, maniaca, maniaca Llegamos al parque y yo siempre pa' atrás No puse nada pa' te enganchar Lleva otro vestido en la cartera Pa' seguir batiendo en pichadera Lleva otro vestido 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 en pichadera La mía que está metida en el parque y yo siempre pa' atrás La mía que está metida en el parque y marquesina No tengo na' que ver Lleva otro vestido en pichadera La mía que está metida en pichadera Lleva otro vestido en pichadera Lleva otro vestido en pichadera Lleva otro vestido en pichadera